Los comentarios vertidos en este programa son de absoluta responsabilidad de sus presentadores, panelistas e invitados. Y ya como todos ustedes saben, nuestra querida Ariadna Mejía se convirtió en madre, pero estuvimos ahí en el momento exacto en el que rompió fuente. La acompañamos ese paso a paso. ¡Venga! Atención, Ecuador, de última hora nos encontramos aquí con Ariadna Mejía, quien rompió fuente. Emocionada, nerviosa, me imagino, junto a Troy también. Estoy súper nerviosa, ansiosa, en serio no sabía que hoy día iba a romper fuente. Estoy demasiado emocionada porque hoy día conozco a mi hijo. No ha sido un embarazo fácil, Ariadna, ha sido complicado. Sí, muy complicado. Yo estoy confiando en Dios. Él está ahí, él está ahí, ya a punto de salir, a punto de conocer a mamá, papá. ¿Qué le diría? No sé, es que lo amo mucho y que aguante y nada, pues aquí tienen a los mejores doctores y siempre el mejor doctor que siempre va a ser Dios. Está por venir al mundo Troy, es un guerrero, porque se ha aferrado mucho a la vida, ha pasado por muchas situaciones. Sí, no, es como papá y mamá, ¿no? O sea, él justamente es hijo de un par de guerreros también. Así que no es para menos, él viene con una adrenalina y un ADN súper, súper fuerte. Lo que siempre le digo, que estamos listos, que ya te vamos a conocer y todas esas voces, porque él siempre se emociona, se empieza a mover mucho cuando le hablo. ¡Qué hermoso! Ese encuentro con el amor verdadero, real, puro y sincero que te dan precisamente los hijos y el poder ser madre. No es la primera vez de Ariana, sin embargo, cada encuentro es mágico, ¿no? Cada encuentro tiene su propia esencia. Las mujeres embarazadas se ven maravillosas y eso es lo que se refleja en los ojitos de Ariana en este momento, Rey. Créeme que estoy feliz, que mi pupila, ese niño que la conocí hace ya tres, casi cuatro años, cuando me rogaba que quería hacer entonces su sueño, ser mediático y todo lo demás. Ahora verla nuevamente, mamá, qué alegría, qué orgullo, mi querida pupila. Un besote, porque sé que fue difícil, todos sabemos lo difícil que ha sido este embarazo. Y por supuesto, a mi amigo Troy, que fue compañero mío de colegio, qué orgullo también, felicitarte. Lo orgulloso que debe estar por ser papá, definitivamente. Es una historia muy bonita porque fue un hijo querido, muy deseado y que en su momento estuvo en peligro, que puso inclusive peligro a la mamá. Santiago. Bueno, a pesar de que ustedes saben de qué han existido diferencias faranduleras, por así llamarlas, tanto con Ariana como Troy, en este momento tan especial me uno a esa felicidad, deseándoles, por supuesto, lo mejor. Es una criatura la que ha venido al mundo, así que mucha felicidad para ellos y preparados por esas malas noches también. Preparados, sí. El varón más esperado y más anhelado por Ariana Mejía y por Troy, tiene dos hermosas niñas, Troy también tiene sus hijos, pero qué felicidad, ¿no? Porque ahí está la fe y la esperanza que nunca la dejó y está pues sana y salvo este hermoso bebé. Me encanta el momento que están pasando, creo que esta pareja está pasando por su mejor momento y este es su resultado. Aparte ella es mamá de dos niñas y ahora le llega el conchito, ¿cómo le dicen? El conchito. Conchito, conchito. Conchito y varoncito, entonces la felicidad desborda en ese hogar, chévere por Ariana y chévere por Toy, los quiero mucho. Y seguimos hablando de felicidad entonces, porque eso sucedió antes, pero ¿qué sucedió luego cuando ya llegó al mundo esta maravillosa bendición? Veamos. Y bueno, nos encontramos aquí con los felices papitos y con Troy Benjamín, quien llegó a este mundo ayer aproximadamente a las 22 horas. Y aquí estoy con Troy Benjamín, que es un nombre bíblico, el segundo nombre. Estoy muy feliz, créeme que sentí todo. O sea, fue para mí muy como emocionante y a la vez tenía miedo de que mi hijo pase termocuna. Es de 35 semanas, es muy pequeño, pero no necesito y las oraciones hicieron efecto. ¿Cómo te sentiste al momento que salió, que te lo pusieron en tus brazos, que lo viste por primera vez? O sea, no sé, lloré, estaba mi mamá adentro, estaba mi esposo y me sentí muy en confianza porque, claro, el caso es bastante delicado. Era bastante delicado, pero mira que Diosito siempre ha sido bueno conmigo. Y mirándolo ahí en tus brazos, ¿qué le dirías a Troy Benjamín, mi querida Ariana? Que aquí tiene una mamá que siempre va a luchar por él y siempre va a trabajar por él y nunca lo va a dejar solo. Te voy a mostrar lo chiquito que es. Es bastante prematuro. Mira esto, solo mira. Date cuenta de esto. Es un niño bastante prematuro, pero lleno de amor y lleno de salud. Me imagino que feliz también, ¿no? Lleno de emociones. Vimos que escribiste algo también en tu Instagram que no han sido días fáciles. ¿Te has ido? ¿Puedo hablar? Han sido 35 semanas super duras. Tal vez en algún momento pensaste que podrías perder también a tu hijo. Y obviamente al verlo ahí, ¿te emocionas? ¿Es normal? No, sí, fueron duras. Pasamos muchas cosas juntos y como lo escribí ahí, este, ahí está. Es hermoso. Estoy muy emocionado. Me cuido y me devuelvo todo. Y no, contento. La verdad es que estoy agradecido con Dios, de verdad. Esto es un regalo de Dios. Es el más chiquito de la tribu, Benjamín. Y aquí llegó. Amo a mi familia, de verdad. Amo a mis hijas, amo a mi hijo. Y nada, con esta personita que está aquí al lado y este mini Troy, me quiero quedar por siempre. Yo siempre sentí, te soñé y escribí, tu nombre en mi biografía. Hace un tiempo atrás te imaginé, por las noches te soñé, pedacito de mi vida. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Hoy se entienden esas lágrimas de emoción, nos emocionaste a todos aquí en el estudio. Sabes que queremos primero agradecerte por tener esa diferencia con este equipo, con esa familia, de poder ver el nacimiento de tu hijo. Me encanta saber que llega en un momento de paz, en un momento de calma entre ustedes como pareja. Esperemos que eso se mantenga y que llegue a ponerle lo que hacía falta para que esa relación continúe por muchos años. Sabes que una de las cosas que me llamó la atención es que ellos, al menos Ariadna, siempre durante el embarazo promocionaba que el niño se iba a llamar Ocean. ¿Verdad eso? Todo el tiempo era Ocean, pero ahora está que se llama Troy Benjamín. Ahora está que se llama... Le pusieron, o sea, le pusieron y decidieron de pronto cambiarle de nombre en honor al padre, pues también. Creo que también tiene que ver mucho con las... o sea, tuvieron diferencias durante el embarazo. Fue un proceso bastante complicado. Ahora como están bien, están arreglados y ojalá dure este arreglo, que para siempre estén bien, no solamente sea el motivo del nacimiento del bebé, sino que realmente estén bien. Porque se veía feo, al menos a mí, nosotros porque hacemos farándula. Pero realmente ver esa pelea durante todo ese embarazo nunca me gustó. Que ojalá el amor perdure realmente para largo. Gracias también me uno a lo que dijo Dora por la diferencia hacia nuestro programa y habernos dado la nota a nosotros. Y no a esos de ahí, a los mamarrachos del rating, solamente cuando te necesitan te buscan. Y a mí yo voy con ustedes, las tenemos guardadas. Bueno, por ejemplo, una cosa, yo estoy feliz viéndolo, sobre todo me emocionó mucho ver a Troy, como te repito. Troy fue compañero mío de colegio. Pero mira, yo sé Troy que te va a tocar duro, porque tú y yo ya fuimos papá, ya mis hijas, mis hijos mayores tienen 20 y la menor tiene 15. Y usted recién con una bebita, usted también tiene hijos mayores, ¿no? Le va a tocar duro nuevamente. De cero, de cero. Yo ya soy abuelo. Y a este tercero le va a tocar sacar canas verdes ahora. Vimos a un Troy sumamente emocionado, con lágrimas en los ojos. Él publicó, horas antes de que nazca, han sido 35 semanas de amor y de cuidados. Nos ha pasado de todo. Una operación de apéndice, la pérdida de mi hermano querido, pérdida de líquido, amenaza de aborto, un viaje a Barcelona y París, muchas hospitalizaciones, un asalto a mano hermana y ayer una caída en la piscina. Te esperamos con ansias y estamos a pocas horas de conocerte. Eso fue minutos antes de que nazca Troy Benjamín. Y bueno, qué felicidad de ver cómo este niño llega a fortalecer el hogar de ellos, ¿no? Como pareja han tenido sus fallas, pero que sobresalga siempre ese amor y ese respeto. Yo estoy seguro que este niño llega a fortalecer esa relación. Amén. Están siempre ellos prestos para aprender, ¿no? Porque el matrimonio de por sí es un aprendizaje. Todos los días yo pienso que se aprende algo, no es nada fácil, pero ahí se lleva la convivencia. Me encanta sobre todo porque a pesar de la situación, de los problemas, esto les une mucho más. Una bendición tan grande, yo creo que Ariana realmente está en el mejor momento de su vida. Un beso gigante para ella. Ahí nació o un músico o un presentador de televisión o el próximo de él, Ener Valencia de la Tricolor. Que les vaya súper bien, que lo saquen adelante. Un beso gigante, larga vida para Troy y Benjamín y un fuerte abrazo para los dos, que esta sea la unión y un matrimonio largo para los dos bendiciones. Perfecto, ahora nos encendemos Chicos, por favor Nauru Oriental 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 Enciende tu espíritu ganador Navidad Oriental es Mundialista Oriental Y te regala un Smart TV Y un viaje a Galápagos Por la compra de nuestros productos concursantes ¿Cómo puedes hacerlo? Registrando tus facturas en www.gruporiental.com Recuerda que el gran sorteo será en vivo En nuestro programa el viernes 6 de enero del 2023 Recuerda a seguir participando y Oriental 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 Ay, 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 señores Tiqui, tiqui, tiqui La polémica Porque Ebe Calderón La Roca Asegura que sus comentarios que fueron en contra de Marían Sabaté Fueron manipulados Por un programa de parándula ¿Será caso que se arrepiente La Roca y le pide disculpas a Marían? ¡Vean la nota! Tiqui, tiqui, tiqui Para los hackers de la Faran Por acá me encuentro con Eder Calderón La Roca Que está en el Ojo Huracán Porque justamente Algo que usted comentó de Marían Sabaté Por una supuesta situación Una crisis económica que estaría pasando ¿Esto habría dañado la amistad entre La Roca y Marían? Bueno, mi querido Dierer Yo simplemente emití un comentario No con el fin de hacerle daño a ella Jamás Porque yo ya la considero Mucho, la quiero Y es más, la admiro Toda su trayectoria Y lamentablemente, pues tú sabes Ciertas páginas Ciertos comentaristas De Farándula Han utilizado estos comentarios míos Para dañar la imagen de ella ¿Qué nos ha pasado por un momento De crisis económica? Todos Todos los hemos tenido Entonces, yo no sé qué habla la gente Detrás de una red social Que se escuda para querer hacer daño a alguien Entonces, es lamentable Que hayan querido coger un comentario mío Porque yo no comenté nada malo Todos tenemos nuestros tiempos Todos tenemos nuestros altos Nuestros bajos Todos tenemos ese camino a la fama Ella estuvo en su boom En su momento de efervescencia Fue uno de los talentos más cotizados del Ecuador Y sin embargo, sigue siendo Una de las mujeres más bellas Y más cotizadas del Ecuador En este caso, ella puso un comentario En redes sociales respondiendo a esto Incluso no quiere hablar ya a la prensa Por toda esta situación que se ha generado Y dice que ella lamenta mucho Que haya pasado esto De una u otra forma, soy un caballero Se va a reconocer los errores Aunque siento que no he cometido ningún error Igual yo le hago blog público Y le pido disculpas a Mariano Porque no fue mi intención Que otras personas se hayan querido agarrar De los comentarios que yo omití Para que ellos puedan dañar la imagen de ella O puedan dañarla como persona Entonces hay que respetar Te lo digo ahora públicamente Lo siento mucho Este tiempo Que ahora estás pasando Así que para adelante Bueno, ahí está Queremos escuchar primero a Santiago Castro Bueno, este es como el refrán Que tiro la piedra y escondo la mano Nosotros todos escuchamos clarito Cuando La Roca se refirió a Mariano Zabate Y como lo dije ya la vez pasada Él no es nadie para comentar De la vida de Mariano Zabate Porque por último Alguien que esté como que Al nivel de María Una María de la Vite Y alguna de las divas ecuatorianas Que pueda hacer la comparación válida Pero en este caso La Roca Lamentablemente ¿Quién es La Roca? O sea, yo me acuerdo solamente de La Roca Como chico reality De el desaparecido calle 7 Y por los problemas de pensión alimenticia Que no ha querido pagar en su momento Nada más me acuerdo de La Roca Así que por lo menos El comentario viniendo de La Roca Era un comentario minimizado Sin embargo Mariano Zabate se fue por el otro lado Porque supuestamente La Roca Habría sido enchoneado Por un amigo de Mariano Para que diga eso de allí Exactamente Mira, yo estuve presente En el momento de la entrevista Y tras cámara te puedo decir Que efectivamente La Roca tú la ves ahí cuerdo Porque obviamente tiene que salir en pantalla Pero tras cámara estaba bien molesto Estaba indignado Con lo que dice Con esas otras personas Que todos sabemos quiénes son Esos otros comentaristas Que todos sabemos quiénes son Porque dice que usaron Terigiversaron Y manipularon su información Para de alguna manera Lincionar Meterle un poco Reinaldo Yo no quiero ser abogada Del diablo ni mucho menos Pero entiendo que Si alguien te busca Para pedirte una nota Tú estás en la libertad De decir si la das o no Él accedió a una nota De algo que no le compete Yo creo que A lo que dice Santiago Hacerse cargo De que emitió comentarios Digamos que De un tema Que ni siquiera Tiene relevancia Para su vida Yo me voy a ir Por el lado Es que le hicieron con su segunda Porque sabes a quién te le cargas Y sabes a quién busca Pero en sí Marían no se va en contra Tanto de la roca Recordemos el mensaje De Marían Marían dice Que le duele Que haya sido Una persona A quien ella consideraba Su amigo Que genere este tipo De situación En donde poco y más Y decían que Marían estaba en la calle O pidiendo caridad Prácticamente Porque a ver Todos sabemos Cómo funciona el negocio Sí Nosotros armamos el tema Buscamos a las personas Pero eres tú ¿Qué es lo que Eres tú quien decide Qué es lo que quieres Generar con una nota? Eso es lo que le molesta A Marían Sabaté Es por eso que ella Se ha cerrado Y ha dicho Estar decepcionada De la farándula Y de los amigos Que creía tener en las mismas Eso fue lo que yo leí Al menos en el comentario Extenso que publicó Marían Nunca vi que se fue En contra de la roca Yo creo que en este caso Marían no debe meter A todos en un mismo saco Porque realmente Todos hacemos farándula Pero en la mejor manera Entonces si tuviste Un mal rato Una mala situación Con cierto programa de farándula No meter a toda la prensa De farándula Porque tú te debes a la prensa Por algo es la reina De la prensa A la roca le gustan Las cámaras Como la gran mayoría Y si lo invitan a opinar Y lo manipulan Pues salió a decir Dos o tres tonterías Que le cobraron caro La factura Pero si fueras amigo Por el otro lado La gente esta Que es amiga Entre comillas De Marían De Marían En vez de hacer ese contenido En vez de tener ese criterio De tirar al agua A una persona Que tiene problemas económicos Crúzale una publicidad Invítala al programa Por un mes Invéntese un personaje Para ella Para que se gane un billete Invítala a una activación Llévala Mejor dicho Tú mismo Saca plata Préstale 500 Una luca Ahí lo tienes Ahí la ayudas Pero lo que haces Es hacerla pedazos Una persona que te hizo conocido A ti hace como 15 años No lo va a hacer ¿Sabes por qué? Porque cuando no está Delante de Marían Si habla mal A las espaldas de Marían ¿Qué? Hasta diciendo que es caduca Nadie me lo contó Yo lo he escuchado en su momento No puede Por lo menos la roca La roca que no es el amigo Al menos tiene conciencia Y pide disculpas No sé si este otro Lo hará en su momento Pero igual El 27 nuevamente Las cifras completitas Aquí atrás En pantalla grande Ya mismo Ya mismo señores La roca El que conoce a la roca Sabe que no es un mal tipo Y es una mala persona Lo manipularon Para que diera una información Falsa Y le cayeran las piedras A él No a ellos Sí, pero tampoco Hablarle las manos Tampoco Porque también Se metieron cosas Que no hubiera opinado Ok, bueno chicos Nos vamos a un corte Primero de esta tarde Pero regresamos Con más De los hackers De la parándula En este momento La ganga 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 El viernes negro De la ganga Está más caliente Que el desierto De Qatar Así como lo escuchan Aprovecha los black days En la ganga El ganga fest Y llévate Una refri mave De 400 litros En cuotas Desde 50 dólares O si prefieres Combatir el calor Un aire Mini split Inverter De LG A solo 832 dólares Increíble Recuerda Paga con tu crédito Directo En la cuota Y plazo Que más te convenga Y desde febrero La ganga Precios de Bahía Con garantía Mundialmente Comprobado La ganga La ganga La ganga La ganga La ganga Reinaldo 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 ¿Para qué soy? Cuénteme Ahora sí Recuerden ustedes Cuando Ángel Chevasco De Milenium Claro que nos acordamos Comentaba de que no quería Que Kevin se casara Sí Y aquí estuvo Grace Invitada de los hackers Y Grace comentó Sobre el grupo de Milenium Y le dijo Grupo de cuarta ¿Qué? Para que ustedes sepan El Gairón Uno de sus integrantes No se queda callado Y le responde bonito A Grace Mi querida Grace Y déme lo que dice Por favor Ahora 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 Ah y algo más Que quería decir Para la señora Grey Castro Que por cierto Me cae súper que bien Porque es súper que talentosa Aparte de eso Me parece que Más allá de Decir lo que tú quieras decir En Televisión Nacional Por la oportunidad Que te están brindando No debes llegar tan lejos Ni decir que el grupo Milenium Es un grupo de cuarta En una agrupación No comparto contigo ¿Por qué? Porque el grupo Milenium Es un grupo que tiene 25 años de trayectoria Y nadie puede evaluar La trayectoria de un grupo Solamente el público Es como que nosotros Como grupo Milenium Le digamos a ella Que es una presentadora de cuarta Cuando no tienen experiencia Ni trayectoria Eso no es así Hay que respetar Para hacerse respetar Entonces No me van a decir Que porque ella es mujer Tenemos que quedarnos callados No El respeto es mutuo Si quieres respeto Brinda respeto 25 años Casi 25 años El grupo Milenium No es por gusto Nosotros no le decimos a usted Que es presentadora de cuarta Usted tampoco No tiene que decir a nosotros Que somos un grupo de cuarta Yo quiero arrancar Diciendo que comparto Lo que dice Jairón El respeto Genera respeto Si a mí esto es un comentario De tan Digamos que tan Tan fuerte Tan grotesco Puedes recibir De vuelta Algo parecido ¿No? Rey Por supuesto Que te digan grupo de cuarta Porque tienes todo el derecho Del mundo a defenderse Ahora hasta a mí Lo que diga Grace Pues de pronto Ella no tiene Digo yo Que no sabía muy bien Quien era Milenium Porque Milenium No es un grupo cualquiera Definitivamente Son 25 años aquí Pero esto no se queda callado Señores Porque aquí Hay una respuesta Pero queremos comentar A los demás Ok Lasito Mira que te diré ¿Qué le pasa? Sabe pocas palabras Hoy Lasito ¿Qué sucede? Mejor 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 O sea Por último Si hubiese respondido Ángel Francisco Echevaz Lo podría haber comentado Pero ¿Qué? Ahora Jairón Forma por todo Eso Lo voy a poner en contexto Señor Lazo Lo voy a poner en contexto Que comente Santiago Y que defienda En este momento Sí lo voy a defender Porque es mi amigo Y además es mi compañero de trabajo Así es El señor tiene muchos años Como integrante Del grupo Millenium Y me atrevería yo a decir Que después de Ángel Francisco Viene el señor Jairón Parrales Así que es el justo derecho De reclamar Que se hayan metido Con su agrupación Y le llamen Una agrupación de cuarta Cuando no es así Cuando aunque quieran Y se rasquen Millenium es un gran referente De la música tropical En nuestro país Así es A ver Pero todo Se genera una reacción También recordemos Que en este caso No ha habido comentarios Favorables No sé si Jairón Tenga algún problema Personal con Grace O viceversa Jairón de cámara No sé si quiere Cámara Y le están dando cámara No puede quedar Tenga acá O Grace No hizo un comentario Tampoco en contra Sí, es verdad Tal vez se puede He equivocado Pero no creo Que sea algo personal Porque hay que reconocer El grupo Millenium El grupo Millenium Es muchos años Pero Grace Castro No se queda callada Tiki, tiki, tiki Que le responde Y le da su vida Texto a Jairón Parrales Amigos de los hackers Por acá me encuentro Con Grace Castro Porque está nuevamente En el loco del huracán Porque justamente Habías comentado Justamente cuando estabas En los hackers Habías dicho De que la agrupación Es de cuarta El grupo Millenium Tengo una agrupación De cuarta No comparto contigo Nosotros no le decimos A usted que es presentadora De cuarta Usted tampoco nos tiene Que decir a nosotros Que somos un grupo de cuarta En primer lugar Aquí debe hablar El dueño del circo Yo no lo dije En mal plan Con respecto a la agrupación De cuarta Fue una expresión Yo no dije Como de mala manera O como él lo dijo Justamente Ay sí Presentadora de cuarta Una presentadora de cuarta No me importa Si sea de cuarta De quinta O lo que sea En realidad Me considero Una de las mejores presentadoras Si tú obviamente Te consideras de cuarta Ese es tu problema Quizás me metí O me apasioné Con el tema Con respecto a que No, no puede casarse Que esto Entonces yo bueno Mencioné Si hay un contrato Por medio En la que diga Que obviamente Los integrantes No se pueden casar Por el tiempo En que estén En la agrupación Lo entiendo Pero sin embargo Obviamente Respaldo al chico Porque obviamente Uno tiene que dejarse Guiar por el corazón Y si él está enamorado Pues quienes somos nosotros Y peor ellos Que ahora son padres Tíos Y que literal Como prácticamente Quieren mandar en la vida A ese pobre muchacho Jairón Jairón Están entrevistando Al grupo Millenium En varias radios De este país Y me parece Que tienen una gran trayectoria Que tienen gran talento Componen sus canciones Otras son DRA O remixes Y han hecho un buen nombre Disculpe Una marca ya Ahora Grace dice Es que mi expresión Solamente fue De cuarta Discúlpeme Pero no es la expresión Es a qué te refieres Faltarle el respeto Al trabajo Y a la empresa Y a la comida De otra persona Que se esfuerza Todos los días Que se levanta A escribir A grabar A contratar A viajar Eso no es de cuarta Eso es de ganadores De trabajadores De gente que se levanta Todos los días Como los camarógrafos Como nosotros Como Dora A buscarse el pan De cada día Eso no es de cuarta Grace Bueno en este caso Mira Grace Yo creo que De una u otra manera Se está defendiendo Pero hay algo que sí Le doy el punto a favor La agrupación de antes Son los que eran Más reconocidos No digo que Jairón Sea menos Pero todavía Está en el camino De progresar De darse a conocer Mucho más Yo creo que tampoco Hay que echarle Tanta leña a Grace Díter pero en todo caso Ella no dijo Jairón es de cuarta Ella dijo la agrupación Y la agrupación Ya es una marca Que tiene a 20 años Pero ahí no está En la agrupación pues Pero sabes que Claro a eso voy O sea ella Ella se refirió A la agrupación No, no, no Yo voy a decir Yo voy a decir algo Del grupo Si bien el grupo Tiene 25 años Y han pasado Muchísimas personas Ahí es como decir Que de las Candelas Han habido Algunas chicas Que han sido Parte de Candela Pero el nombre De la agrupación Sigue siendo Mileno Sigue siendo Candela Y es el nombre La marca Y el esfuerzo Y otra cosa Sabes que En cuanto a Jairón Más allá De ser parte Dentro de la agrupación Él también Para que ustedes sepan Es rey No digo Es míster de belleza Masculina Es el míster Ecuador Que nos va a representar Vaya Vaya Si es Vaya Vaya No, eso no Está de mal Pero más adelante Tenemos una información De esa Café Café tiene que aprobar Una dirección Que hay Tenemos una nota Con él Acerca de Vaya Vaya Corrinas de belleza Pero en todo caso Acerca de mi respaldo Porque sí Y en cuanto a usted cree Yo creo que usted Está como que muy chiquito Y no ha bailado Los temas de Milenio Eso iba Justamente eso iba a decir ¿Qué podemos esperar De esta señorita? ¿Cuántos años tendrá En la parándula? ¿Uno? ¿Seis años? Dos, tres años ¿Cuántos años estuvo Brincando en reality? Unos cuatro años Y ahora dos Que gracias al señor Medio la puso Ahí de presentadora Por eso Es que cuando no conocen No saben No están informadas De la trayectoria El recorrido Es tan importante Es una agrupación En nuestro país Cultura general Cultura de parándula Salen diciendo Lo primero que se les ocurra Y este es el caso de ella Que más que desinformada Fue por el hecho De querer generar Y quedarse aquí Ese día Y para el resto de sus días Pero lamentablemente No es así Siga participando O sea, solo tus compañeros En tu programa digital Si son mejores presentadores En parándula Si no hubo caso Si tienen una trayectoria Hay una diva ahí Que debe salir de ese programa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a hacer lo siguiente ¿Nombres? Quiero que todos Sí, quiero que todos Vean hacia lazo Todos a lazo Todos a lacito Háblame la toma Señor director Por favor Lacito Queremos escucharte Pues porque De repente Se fue el modo Para ti Ay amiga Lo que pasa es que A mí me gusta comentar De gente que no sé O sea ¿De quién está a favor? Mira, voy a hablar A nivel general Para que no se resientan Porque luego salen de ahí Diciendo Sí, se ven suyo Los humos a lacito Ya no es el mismo De ah ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por ahí El montón de amiguitos Frustrados Que están por ahí Hablando como cotorras Mira, todas las agrupaciones Tienen personajes Icónicos ¿Ya? Hubo una generación De milenium Que se quedó plasmada En la mente De la gente Hay personajes Que están ahí De relleno Es así de simple Y que no trascienden En lo personal Para mí Milenium Era la generación De antes Si tú me hablas De milenium A mí se me viene A la mente Inmediatamente Ángel Francisco Chevasco Que es un Un icónico Es el dueño Del grupo Pero de ahí El resto que tú pongas Y si pones Sacas Si vente, sacas Ni cuenta, te das O sea Pero insisto Insisto La cito Insisto en algo Grace no se refería A un integrante Ella se refería A la agrupación Y es de eso Lo que estamos hablando La agrupación Como marca Así es Como marca Y eso que decía Tengo que hacer infidente Y haber respondido Ángel Francisco Voy a hacer infidente Voy a hacer infidente Resulta que ayer En la productora Nos encontramos A la cito Conversando con Jairón Parral Ah no Pero muy, pero muy Pero muy amiguitos Ahora no sé Que habrá pasado Porque de pronto Esta concentración De la cita De pronto Puede haber pasado Algún impase Entre los dos Y aquí se refleja Porque a Jairón Nos hemos dejado Como Le hemos dado durísimo Por todos lados A Jairón Bueno No sé Yo Reforzando un poquito Mi comentario anterior Yo creo que cuando uno Habla de equipo De grupo Indistintamente De quien sea el director O la cabeza Todos pueden salir A defender Porque es producto También De su esfuerzo Y de su trabajo En este caso Millenium No habló De Francisco Como dueño De la agrupación Pero Jairón Que forma parto O cualquiera De los otros integrantes Tiene todo el derecho Del mundo De expresarse Y más aún Si se sienten agredidos Me parece que fue Afectivo Si te dicen que eres relleno De los hackers Bueno Es que no lo soy No lo soy Por algo tengo dos años Aquí en este canal Bueno Los hackers No tiene dos años En este canal A nivel general Ya Oye si a ustedes Les dicen que son unos monos Que se visten de seda Porque a todos Nos dijeron monos Que se visten de seda Como que si tuvieras Mucha plata Si la mayoría es Mira Mira Bueno Si a mi me dicen Dora Hasta Reinaldo Hasta Reinaldo Pero señores Pero a mi me Escuchenme Pero si a mi me dicen Que mona Aunque se viste de seda Mona se queda Yo soy bien mona Pues déjame decirte Pero usted es una mona hermosa Mi amor Y la mamá de las monas Pues no fue el que era mona Y Dora es una hermosura Señores Gracias mi rey No vamos a un corte No vamos a un corte Pero regresamos con más De los hackers De la parada Se salva de los hackers Boom La bomba Boom Se viene Uy En compañía Dora West Boom La bomba Boom Explotó A la baila El tiki tiki Antes tú me pichabas Tú me pichilla Ahora yo no quiero No Tranqui Yo perreo sola ¿Y qué nos estamos viendo En ese momento? ¿Qué? Acaba de llegar Nuestra nueva hacker Porque ella Ella no perrea sola Ella perrea Y todo el mundo la ve Así que nunca está sola ¿Quién cree que es rey? Uy yo no sé Creo que es Carolina Jaume A lo mejor Carolina Jaume ¿Qué? La cito Yo creo que es Grace Regresó a hacer la guerra Santiago Ingrid Valseca Con esa figura ¿Qué? 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 El que más se repitió En nuestras redes sociales Recibimos con un fuerte aplauso A Máfer Pérez Tranqui Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Buenas tardes con todos Todos son importantes Dora bellísima como siempre Un reflejo Pero yo quiero saber ¿Qué es esto? Ven que te lo presento Venga por acá Es que no entiendo Te lo llevan a todos Déjame darte un abrazo Bienvenida Gracias por estar acá Guapísima como siempre Gracias Yo me dejo las llaves del carro adentro Pero no importa Aquí estoy Usted llega y se siente Este es piel de gallina Yo ya le voy a contar De quién se trata Por lo pronto ¿Sabes qué? La voy a invitar a su silla Pero llévese la piel de gallina Ay, ay, ay Ahí al lado de Santiago ¿Quién le dite? ¿Quién le miedo? ¡Qué es esto! Nunca Jamás Hoy te toca 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 Máfer Pérez Realmente hoy Una invitada sumamente especial Y muy querida Por todo el público ecuatoriano Ella cuando Como le dije hace un momento Cuando llega Se hace sentir Y hoy no solo viene Recargada de buenos comentarios Sino también como protagonista De notas ¿Ah? Así que ¿Quién fue ese? ¿Quién me hizo una nota? Como protagonista Mire, ve El que nada hace Desde la bondad Mi mejor amigo Hoy ha sido el mejor programa de la Cito No ha hablado en ningún momento ¿Verdad? ¿Qué pasa la Cito? Ahora entiendo por qué Está Hay que hacerle la prueba anti-doping Bueno chicos Estaba triste Porque pensó Que no iba a llegar Lo que Lo que sí es cierto Como se los dije también Es que ella es la protagonista Hoy en una nota muy especial ¿Quién? ¿Quién? Mi querida Máfer Pérez Le llevó serenada A su casa ¿Qué? Directamente la pregunta Quédese así Sin respirar De no creer ¿Saben qué? No voy a decir quién Porque cuando no quieres No dices Pero pita ¿No quieres detener ¿O no quieres llamar? No, no A ver Yo estoy soltero Y voy a seguir soltera Negado Negado de entrada Me quedé con el ojo así Así Con ese respeto La serenata estuvo linda Es un detalle muy lindo A la de la narra Dios mío Y la verdad es que Yo creo que sí es necesario Decir que la serenata No la mandó Brian Porque hay mucha gente Diciendo que Brian Que nosotros La gente Aquí está la gente Aquí está la gente Por primera vez La gente sí dice La gente Sí Pero hay muchos comentarios Y no es cierto No, no, no Pónganos en contexto ¿Qué pasó esa noche? Fue noche Fue noche Fue noche Yo estaba en mi casa Y llegó una serenata Y la serenata Como ustedes ven O sea No había ningún caballero ahí Pero no es Brian No crees señores Se podría decir que hay otro pretendiente En la vida de María Fernanda Acaba de abrir una ventana Máfer No creo que haya mandado serenata Desde la garita No tendría nada de malo Pero no es Brian O sea Eso sí necesito aclararlo Porque no me parece correcto Máfer Te voy a decir De dónde surge esta hipótesis ¿Ok? Se te vio en redes sociales El fin de semana Precisamente compartir Con Brian En el partido de Con la bebé Por supuesto Con la bebé Entonces Luego pasa lo de la serenata Y la cito Decía que una de las hipótesis Era que fuese de Brian La serenata Porque se vio compartir juntos Como siempre ha pasado Entre ustedes ¿No? Claro O sea Es que eso es lo que a mí Me llama la atención Tenemos las imágenes Que por ahí Hay personas que decían Ya se llevan Se reconciliaron Pero él y yo Nunca estuvimos peleados Si bien es cierto Yo estaba Reinaldo dice que no A ver Mi querida Máfer Bueno Yo solo quiero decir Esto yo estuve mucho tiempo Encerrada en el canal Trabajando Porque para grabar una novela Estás desde las 7 de la mañana Y si te agarran las 11 Las 12 La 1 Las 2 de la mañana Sigues grabando Y por eso No había muchos momentos En los que coincidíamos Pero Últimamente Sí O sea O él va a buscar a la niña Para llevársela sola O incluso Yo también he salido con ellos Y me sorprende Porque yo he subido Historias Porque yo no tengo Nada que esconder Nada que ocultar Pero yo sí necesito Aclararlo Porque imagínense Que Brian en este momento Esté saliendo con alguien Que quizás no ha expuesto Él no te llamó a decir Mira María Fernanda Lo que están diciendo Nos hemos reído En un grupo que tenemos Porque tenemos amigos en común ¿Cómo se llama el grupo? ¿Los ex? ¿Los ex? No, no, no Tenemos bastantes amigos en común Entonces estamos en un mismo grupo Y anoche lo molestaban Y lo molestaban Y lo molestaban Y bueno O sea hasta yo lo molesté Pero ¿Y no creen que se haya puesto celoso? ¿Los remembers? Para nada Para nada Porque mira Nosotros como adultos Como 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 hombre y mujer No tenemos ningún tipo De relación más que Quizás amigos Sí Porque como te digo Compartimos mucho Porque tenemos muchos amigos en común Y como padres Así que Si él en algún momento Tiene una novia O si yo en algún momento Tengo un novio Espero de verdad De todo corazón Que no se rompa eso De que la niña En algún momento Pueda salir con mamá y papá Y también Que bueno que pasa ahora Que mi hija es pequeña Y que no están en la escuelita Diciéndole O no pueden ver en redes sociales Porque luego Ella me va a decir a mi Mamá Porque la gente dice Que tú estás con mi papá O que regresaste con mi papá Y ustedes me dicen Que no están juntos Entonces Yo sí creo que Hay que Hay que aclararlo Para que Se estérman los entornos ¿Sabes qué más? Pero déjame sacarme Resulta que ahora sí Hay un acercamiento Porque ya estamos viendo Nosotros a Brian Enjuzgando en el partido Y todo lo demás Pero recordemos que Solamente hace unas cuantas semanas Atrás fue tu cumpleaños Y tú me contaste En una entrevista Yo lo invité De que lo invitaste Si no fue Yo estoy Al menos hasta las dos de la mañana No fue Entonces ahí había un alejamiento Y el ver ahora Que está jugando en el partido En este mundial Nos da a entender Como si yo Que pueda pensar Que hay un acercamiento Pero escúchame Yo he salido Ahora que terminé De grabar la novela En estos últimos meses Es verdad que también viajé Pero yo salí con él El otro día al cine Y con la niña Y subí historias Yo creo que nos ha quedado Clarísimo más Pero creo que sea sumamente claro Nunca más Es algo que yo claro Vamos a continuar Con información ¿Les parece para él? Dieter Así es Porque nos vamos A otra polémica Señor Elisabeth Cadere Estaría celosita Por las escenas De Don Day ¿Qué dijo? Con el Pamela Te cuento más Porque justamente Lasito abordó Acercándose Y ella mencionó Que tiene que lavarse la boca Porque qué asco Besarlo a Don Day Con las escenas Incluso también te mencionan A ti Si es a Máfer Pérez O a Pamela Pero fui a buscar De Pamela Zambrano Y dijo lo siguiente Te vas a quedar sin aliento Escucha No Le dije Cuando tenga escenas Te voy a hacer bien Y se lava la boca Porque qué asco Estas declaraciones De Elisabeth Cadere Causó polémica Y es por eso Que Pamela Zambrano No se queda callada Y responde A la novia De Don Day Si les soy sincera Me incomoda Me incomoda Me incomoda Que Diego No acate Las reglas De su pareja Si tu pareja Te dice Que me lavas los dientes Cada vez que haces Ciertas escenas Tú tienes que hacerlo Saben qué pasa Para mí Cada pareja Es un universo Entonces Las reglas Que se ponen En ese universo Se tienen que respetar Por convivencia sana Ahora Si tengo que decir Que me choqueó Un poquito La frase Del que asco Porque Es como ustedes Que están en el set O ustedes Que están en la casa De repente Alguien se refiere A ustedes Como que asco O estás haciendo Lo mejor que puedes Pero Pero Leí en los comentarios Que algunas personas Decían que Él hizo él Hablar así Entonces Entiendo Con ese contexto Más La sonrisa Que tiene en la cara Que no es algo En contra de mí Sino que Así se expresó Ya está Entonces Nada No veo No veo ningún inconveniente En la relación de ellos Están esas reglas Está muy bien Nosotros no Yo creo que nosotros No tendríamos Ni por qué criticarlo Ni juzgarlo Ese es su mundo Así como con nuestras parejas En nuestro mundo Les mando un fuerte abrazo Y un beso Bye Ay ya Porque ya Cuando recibió Yo a la altura No me esperaba Menos de Pamela Esperaba que la respuesta Fuera de A la altura Bien ¿Qué te parece Primero el exabrupto Que comete Eli Y luego lo que responde Pamela Sabes que yo creo Que eso es lo difícil De sentarte Y de comentar Farándula Que en muchas ocasiones Puede ser que lo que tú pienses Este Sea muy distante A lo que se piensa En conjunto En este caso No se puede tampoco Juzgar o señalar A Elizabeth Por un comentario Que quizás Estuvo fuera de lugar Y que seguramente Ya se dio cuenta Porque a todos Nos ha pasado En algún momento Yo también En algún momento Dije o hice algo Que estaba fuera de lugar Y eso no me determina Como persona Así es Ahora Lo que dice Pamela Que no me esperaba Menos de ella Que es una mujer Sabes que Pamela Más allá de lo guapa Que es una mujer Tan inteligente Tan preparada Exacto Tan madura Es una mujer Admirable realmente Y yo creo que Es acertado Lo que ella dijo Porque ella tampoco Señaló a Elizabeth Y dijo No a mi me parece terrible Pero si le incomodó Claro que son celos Obviamente son celos No a Pamela Le incomodó Pero es que ¿sabes qué pasa? Que hay que aprender A diferenciar A discernir No tiene nada que ver Tu trabajo Con tu vida personal Entonces si hay una persona Que ha decidido actuar Pues bueno Va a existir como Esa relación amorosa Dentro de una novela Y se queda ahí En el set O sea Yo creo que Eso es como meterse un poco En área que no te convete Porque no porque sea tu pareja Tú tienes que hablar De lo que hace Tu pareja en el trabajo Pero en todo caso ¿Quiénes somos nosotros? Pero por ejemplo En el caso A ver Lo que Elizabeth dijo Sí Lo que Elizabeth dijo Porque yo le hice la nota Dijo sí Yo apoyo la carrera Donde hay Pero eso sí Luego de que se besa Con otras personas Hago que se lave la boca Entonces eres una broma Claro Yo le pregunto Yo no la noté la broma Usted cuando ha tenido Escenas también de besos Le han dicho lo mismo Sus parejas Cuando estoy en el novio ¿Qué decía Brian? Yo te di una cosa Oye te di una cosa Con Brian De verdad Le agradezco tanto a Dios Que sea el papá de mi hija Porque De una u otra manera Aunque en algún momento Ya existía una diferencia Siempre nos hemos llevado bien Y en el momento En el que Brian Brian y yo éramos novios Yo acepté hacer playboy Y yo dije Uy ahora me quedo soltera Y cuando le dije Me dijo ¿En serio? Yo nunca pensé Que iba a salir con alguien Que saliera en playboy O sea Él jamás Se metió con mi trabajo O con las decisiones Que yo tomara Nunca Y yo creo que Eso es Ahí Brian tiene Todos los puntos del mundo Ganados En ese tiempo Pero Pero como te digo Cada pareja Y como dice Pamela Cada pareja Es un universo Y para mí lo que ella dijo Fue una broma Poncho No, no fue una broma Fue un ex abrupto Que pudo haber utilizado 1500 otras palabras Aparte me pareció Un término muy corriente Que asco no se le dice A otra mujer Ni a ningún ser humano Que asco se le dice A los animales Ni a los animales Sí, eso dijo Aparte Vamos a hacer el siguiente ejercicio Y es así de fácil Para no demorarme Entonces Don Day Te mandaría a bañar a ti Porque me imagino Que tuviste varios ex Antes de ser novia de él Y besaste a varios tipos Con todo el respeto Eso pasa Hasta en las mejores familias Así que ahorita Él está actuando Está haciendo su trabajo Y pareció de más Que dijeras Que asco Que él le diga Vaya bañe Se vaya y venga Pero ese término Al final le pareció Fuera de lugar Me quedo con la respuesta Diplomática e inteligente De Pamela Zambrano Es evidente Ustedes ya pueden darse cuenta Quién es quién Rey Yo creo que más bien Fue un exabrupto De parte de ella Al decir que asco Yo creo que se le salió Fue sin querer Queriendo Como ese chavo Pero en todo caso Pamela ya le contestó Yo creo que usted Debe quedarse ahí Y para la próxima Seguro que ella No volverá a responder De esa manera ¿Sabes que sería maravilloso Que Elizabeth entienda Que sí fue un exabrupto Estoy segura Que ya a estas alturas Debe saberlo Y que emita Unas disculpas ¿Por qué no? Así es También equivocarse Es de humanos Y asumirlos mucho más Vámonos a redes sociales Por favor Arroba los hackers Parándula La imagen que encuentra Es esta que ve en pantalla Master Pérez Es una buena hacker Comente Síganos por supuesto Y denle todo su like Todo su amor A esta rubia peligrosa Que hoy nos acompaña Le parece que ella Es una buena hacker A mí me parece que sí Así que voy a comentar En este momento Le voy a poner mi like También ya sigo la cuenta Así que un paso menos Ok Lasito Allá Sí, sí, sí Oye Yo qué es Lo siento Lo siento Este señor Está nervioso Con la presencia Para nada Jairón está afuera Me dieron mal Jairón está afuera Además está afuera A ver Vamos a hablar De Toño Navarrete Y Samantha Gray Toño lanzó hace poco Un tema En donde De cierta manera Le dio el anillo Pero Toño ha estado También para defender A Samantha Cuando la han atacado ¿Quieres saber Lo que dijo? Venga Tachi Dios mío Definitivamente Es que no Estoy sorprendido Porque al ver el video Y al ver el anillo Que se lo entregas Es un significado De algo más Es un significado De que tenemos Un nuevo video Con una nueva canción Titulada ¿Dónde estás? Samantha no me dejes Solo en esto Por amor a Dios Y a todos ¿Por qué metes a Dios En esto? No, en realidad Nosotros hemos dicho siempre Que no queremos compartir mucho Es decisión De los dos Por si acaso Palabras Porque en videos Y en fotos Y en imágenes Se comparten demasiado Compartimos bastante cosas En redes Pero hasta nos sentimos Cómodos De compartir Hubo gente Incluso en medios Esperándola Que comenzó a inventarse De todo ¿Qué fue lo que más Te dolió, Toño? Lo que más Se dijo Que tú viniste chuta ¿Por qué? O sea, si me conocen Conocen a Samantha ¿Y por qué dicen eso? Que se inventen historias O sea, que comenzaron A asumir cosas Respecto a la situación Y no vivían La interna Entonces Eso sí era como que No es que me dolía Pero sí decía Es en serio que el cerebro Les da para decir Ese tipo de cosas negativas Pero al final y al cabo Vuelvo y repito Eso nos mantiene tranquilos Sin cuidado Y nada Estamos tranquilos Unos negativos atrás Sí, o sea Y siempre va a haber Cosas negativas No solo para nosotros Sino para todos Y creo que están conscientes A ti en algún momento Van a venir detractores En un futuro A la vida siempre Entonces Entonces no importa Tú estás haciendo tu trabajo Eres querido Creo que casi nadie Te dice que no Pero voy a dar dos nombres Y tú me dices Si trabajarías o no con ellas Ángela Orellana Y María Fernanda Ríos ¿Trabajarías con ellas? Sí, por supuesto Sin ningún problema No, de hecho Con Ángela está en el programa Donde a veces voy de jurado Y todo bien A veces A pesar de todo lo que dijeron Porque dijeron cosas fuertes Pero es que no hay por qué Decir nada más O sea Es en vano Y la gente va a seguir Inventando cualquier cosa ¿No te duele Que en algún momento Ya se hayan dicho eso? No, no te afectó No, no hay espacios No hay espacios a nada Es que Samantha es una mujer Muy madura Como para dar espacio Aquello Hay personas que sí son Diferentes No puedo opinar del resto Pero sí decir que Samantha Es una mujer muy madura Y como ella dice O sea Hoy son dos nombres Mañana pueden ser tres Cuatro Bueno Yo quiero preguntarle a Maffer Maffer, por favor ¿Usted trabajó con las dos En Sharon? Sí ¿Cuál fue el calvario O novela que se vivió allí? Y las dos fueron Mujeres muy profesionales Ah No, no, no Maffer, mira No, no, no Es cierto o no Que había pelea tras cámara Porque yo sé Que una quería brillar Más que la otra Quiero saber la verdad Sí La rió lo dijo La rió lo dijo Que supuestamente Samantha Era la que le decía La rió lo dijo Bueno, entonces Cada una tiene su propia historia Y son ellas en todo caso Las encargadas de transmitirlo O de decirlo O sea, los que estamos alrededor ¿Por qué? Creo yo Bueno, Maffer Quisiera que opinen Entonces las respuestas Que dio Samantha Cuando le preguntaba La cita precisamente Acerca de Ángela Y de Maffer Si trabajaría Si trabajaría con ella ¿Tú cómo tomaste Su respuesta Su reacción? Yo creo que Todos en algún momento Tenemos Esa reacción De cuando te lanzan La pregunta Que tú no te esperas Claro Es como Te descolocas un poco Exacto Se nota O sea Si hablamos de los gestos Se nota cuando una pregunta Te incomoda un poco Nos ha pasado a todos Imagínate cuántas veces Me ha pasado Díganlo a mí Siempre le preguntan Díganlo a mí Pero la respuesta Es excelente O sea, Samantha Es una mujer Muy centrada Muy madura Y no deja leer Nada entre líneas Es lo que pienso yo Ella ha dicho Que es profesional Y que puede trabajar Con cualquiera de las dos En cualquier momento Y que incluso Ella es jurado En un programa Donde Ángel Orellano Está participando Así que ¿Crees que ese Ese énfasis Que realizó Que ella es jurado Tuvo algo que ver Con Con un poco Ese desencaje? No, porque si en este momento A mí me preguntas Yo digo Los chicos son presentadores Y yo soy invitada Entonces Yo creo que no hay que Buscarle la quinta pata Al gato ¿Usted trabajaría Con la dinamita? ¿Quién es la dinamita? Si la está Dios Se se ríe ¡Café! Compórtate Bueno Bueno, pero le di una cosa Realmente los problemas Que han existido Entre ellas Los conocemos Todos los que estamos Aquí sentados Lo sabe toda la gente Que sigue farándula Y son evidentes En todo caso Y la respuesta ¿Entre quiénes Rey? Entre Samantha Entre Máferes Yo creo que Samantha Nunca tuvo ningún problema En realidad Para mí fue una campaña Que se hizo en contra de ella Diciendo que ella había pedido La cabeza de alguien Cuando esto no era real Por eso se lo pregunté Ella no es una persona Que Ella me lo dijo a mí La cito Yo no soy quien para mandar Yo no tengo el poder Para ir Donde un productor Y decir Saquen a tal persona No, eso fue algo Que no fue verdad Se inventó Fueron mitos Y que hicieron toda una telenovela Lo mismo que le están haciendo A Mariana ahora Por favor Lo mismo Ahí está Se repite el patrón En su momento Y yo le creo Porque la conozco personalmente Y es una chica Trabajadora Y muy seria Para ponerse en esta Y lo que rescato Es justamente eso Que nunca la veo despotricando De nadie Exacto Jamás Nunca pierde la cordura Nunca pierde la cordura Siempre tiene Como te digo Puede ser que no te esperes La pregunta Y como que Te saca de base Pero siempre tiene La respuesta correcta Yo nunca le he escuchado Equivocarse Sí, sí, sí Me parece súper tranquila Y le encanta estar en el ojo El huracán Lo viejo Déjate vacilar ¿Estás solterita? Yo soltera Sí, hasta el momento Que él también está soltero Así que No veo ningún conflicto En ese tema O sea, Esteban Están en tarima En tarima juntos Es que lo que se ve No se pregunta Hacemos una dupla espectacular Y eso es evidente Y al público le encanta ¿Qué tanto es tras cámara? ¿Cómo es él, Carlos José Como hombre contigo? Bueno, es un caballero Súper atento Es mago también Me sacó un caramelito Detrás de la oreja ¿Qué nomás te sacó? Un caramelito Solamente el caramelito Nada más Huele bien Se viste bien Sí Tiene flow ¿Flo? Tiene flow Tiene estilo Es lindo Eso no lo puedo negar Al que le guste bien Al que no Pues qué pena Es mi punto de vista Y a mí me parece que es bello Le mando un beso Tiene flow Y definitivamente Debe tener lo suyo Recordemos que siempre ha sido Un hombre que cautiva Muchas ladies Mafe Ella dijo que le gusta Y al que le gusta bien Y al que no también Así es O sea, ella ya le dio Sus diez puntos Dijo que huele rico Que es rico Que es un caballero Así que pues bueno Si ella dice que está soltera Y él también está soltero Entonces yo La verdad es que tampoco Entiendo cuál sería el problema Yo creo que esta es una historia Ya repetida Que la hemos visto varias veces Con Carlos José Matamoros Siempre aparece una chica Le parece bonito Termina en un romance Y está bien A él le funciona Si las chicas Sabiendo cómo es el proceder De Carlos José Quieren estar con él Pues entonces vayan De pronto ¿A qué se refiere con le funciona? Para estar vigente Para que se hable de él Para que suele ¿Qué? Y luego Ustedes están tratando de decir Que él no conquista chicas Porque le parecen lindas Hermosas Bellas Porque quiere conquistar Nosotros no lo dijimos Y así mucha gente También piensa lo mismo ¿Alguna vez Carlos José Intentó contigo? Yo le dije a la locutora Nunca Te estás metiendo En la boca del lobo Todas las historias Comienzan así Y también ya sabemos Cómo son los finales Tan predecibles Con ese señor Yo lo conozco a Carlos José Pero sabes que Carlos José Sí tiene su pinta Tiene su pinta Que la conquista chica Ya quisiera yo tener La suerte La tiene Que tiene Carlos José Matamoros De haber conquistado Tantos amores Tantos amores De esa clase Carlos José Ni respeto Carlos José Como varón le digo Es un caballero Es un hombre muy agradable A mí A mí en lo particular ¿Le gusta o no? A mí me parece que es un caballero Es un hombre muy agradable Lo conozco desde hace mucho más años ¿Intentó contigo? Nunca Nunca me ha pretendido Nunca, nunca, nunca Por eso digo Para mí es un caballero Yo creo que si hay una chica Que le gusta Porque le gusta Está bien Si él está soltero Y la chica está soltera Yo no le veo el problema Se inventan Se inventan cuentos Igual que lo de Samantha Él tenía un contrato Una animación Se lo llevan a una tarima La contratan a ella aparte Se encuentran en el camino Y el show de la tarima es Venga la coqueteo Y usted me coquetea Porque así se anima a veces O sea, ellas se están inventando En los lugares No, se están inventando eso Él es soltero Ella es soltera Pero no quiere decir Entonces que cada vez Que hay una pareja De famosos solteras juntos Entonces tienen un romance Dispúlpeme O sea, el problema El problema ¿En dónde lo oculta la señora? ¿En Puchis FM? El problema no es El problema no es Porque él puede salir Con quien le dé la gana Puede hacer de su vida Lo que quiera El problema es que Mañana saldrá En su programa O en ese programa En el que le invitan Media hora A despondicar Y a decir que sí Que se quieren meter En su vida Que poco y más Y lo siguen Y lo persiguen Y la farándula Cuando él mismo Se expone Generando Mostrando parejas Subiendo historias La semana pasada Era Natalie Carvajal Se empezaba con Natalie Carvajal Que no se que no se cuándo Es un problema de nadie Exacto No es problema de nadie Pero entonces No te quejes Si tú generas algo No te quejes Porque estás buscando Y aquí en Ecuador Hay farándula Hace muchísimos años Él ha sido parte De la farándula ¿Sabe cómo se maneja El negocio? Todo lo que No quiso hablar Antes lo acaba de hablar No te parece feo Pero a mí no me parece feo Que pase Porque a ver Si es que él es soltero Y una otra chica soltera Está muy bien O sea ¿Por qué te tienen Que comerse O que se pasa Y que hagan lo que sea Pues no sé qué Oigan discúlpenme Yo en la calle Hablando de la gente Normal Como nosotros No es que porque Trabaja en televisión Los doctores Los ingenieros Los que trabajan En los bancos Los cajeros También tienen La misma vida Hoy quizás Conocieron una persona Les gustó una persona Tuvieron una relación No funcionó Y si en algún momento Conocieron otra persona Que les gusta Lo van a volver a intentar No te creo nada más Que eso es un error De comunicación De parte de la cita La cita dice Que eso está bien Que luego No sé qué es Si es que Está en notas Después de todo lo generado Es solamente En todo caso Que siga pasando Porque de eso También se nutre la farándula No vamos a ir a un corte ¿Verdad? Y regresamos con más Los hackers Te la paraban De la casa Te digo el corte ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí están Nuestras redes sociales Oficiales La única Arroba Los hackers Parándula Esta imagen Hermosa De Máfer Pérez Donde le preguntamos A usted ¿Cree que es una buena Hacker? Comente por favor Ahí En esta publicación Síganos Y deje todo su amor Y su like Para Máfer Pérez Pero saben qué Antes de continuar Con mi información Porque tenemos más Yo quiero pedirle A la cito Que se ubique Al lado de Máfer Pérez ¿Por qué? Porque yo entiendo Que por bonita No ha de ser Ay, ay, ay Me entiendo el nerviosismo Que tenía Esto es maldad De la producción Yo sí siento Que está como nervioso ¿Verdad? Yo también siento Leonardo que sabe Le tienes miedo a Máfer Si hubiese venido Con ondas Y me hubiese puesto nerviosismo Como varón se lo digo Y con respeto Está bien ¿Sabe qué? ¿Sabe quién le llevó a Serenata? Fui yo Se lo compie En el país entero En el país entero No fue ni Bregan De la Torre Ni nadie Yo le envié Serenata ayer A Máfer Pérez Así es La Torre entiendo todo La Torre entiendo todo ¿Y por qué le llevaste Serenata? Habla Para limar las perezas Quiero tomar el camino De la Jaume Pero dígalo ahora En este momento Aproveche Dígalo todo Lo que tenga que decir A mí me preguntaron Ayer qué color iba a usar Para venir al programa Les digo Lila Mira Mira Estamos conectados ¿Viste? A ver Díganle caso Es tu momento La tienes frente a ti Le mandaste Serenata ¿Qué tienes que decirle A Máfer Pérez? Los problemas con el mundo Son con el mundo Tus problemas A ver Fue pública La distancia O el problema Que tuvimos Con María Fernanda Pérez Al momento De yo hacer mi trabajo Entiendo perfectamente Que pasaba Por un momento complicado Y difícil Se estaba hablando De un tema Que no era Para nada fácil Pero Máfer creo que luego Entendió que también Yo solamente hacía mi trabajo ¿Entendiste Máfer? Creo que sí Y también ella reaccionó Un poquito fuerte También creo que tomó en cuenta De que no fue la manera En todo caso Yo quiero que sepa Máfer Que siempre la aprecié Siempre la respeté Y el hecho O sea Yo fui el primero Que hizo el TikTok De que te quedé claro ¿Te acuerdas? Cuando viste acá Sí, amiga Es verdad Yo fui el primero Hagamos Yo fui el primero Por la cita Se hizo viral Por la cita Se hizo viral Este TikTok No, pero más allá De cualquier cosa En serio No pasa nada Así como el otro día Llegó la jaume A la peluquera Y me dice Oye, ¿cómo estás? La vi muy bien Y le digo Ven acá, Karol Ven acá, ven acá Y la verdad Es que yo soy así Ya ¡Oh! Tiene la botana Yo quiero un canote Mira, cuidado Con lo que pregunto No abuses No abuses Por favor, Corcho Adelante Así es Mírame bien la cara Ahorita que nos dijiste Que éramos monos Así se hace farándula Cuando hay problemas Se los enfrenta Se coge el toro de los tachos No se veta No se esconden las cosas Mucho menos se habla mal De las personas Aquí tenemos problemas Con muchas personas Aquí las invitamos Aquí vino Don Day Aquí está Máfer Aquí vienen todas las personas Con las que hemos tenido Alguna vez un problema Las enfrentamos Y las reconciliamos No las encerramos No las vetamos No las malogramos Y no las escondemos Por si acaso Y somos de frente De frente Para que sepas Para que ¿A quién le dice eso? ¿A quién le dice? ¿A quién se lo dice? Dios mío A un belicoso para él Al belicoso Siempre No hay cosa que más les arda Después de todo lo que dicen Al final del camino Es el rating y la sintonía Con humildad Muchísimas gracias al Ecuador Se viene un mes más Siendo líderes Y no nos va a temblar la mano En mostrar los resultados Y aquí los pusimos a correr Y aquí los pusimos a correr Pero estamos con la reconciliación Así se cae Porque los pusimos a correr Pero por qué se pelea Así es Y como no pueden decirlo Ustedes mismos Humanamente Ponen una máquina O una radio Hay un aparato ahí Hablar nada Porque desinforman Y dicen cualquier tontería Al aire Hacenla como radio En tu dedos Por Dios Qué pena Estamos en una reconciliación De la cito Y Máfer Yo creo que ya quedaron las cosas Ya no aceleraron Ya me siento asustada Máfer Algo que acotarle a la cito Algo rápido Que nos vamos Que no se peleen Que son hermanitos No Perfecto A ver que todos tenemos momentos Y momentos Que no por trabajar en televisión Quiere decir que siempre estamos bien O estamos sonrientes O no tenemos problemas Y si yo he admitido Que no fue la manera correcta En la que reaccioné Pero realmente yo tenía Demasiado estrés Demasiado trabajo Entiendo Máfer Y me pasó Y me pasó Y le la cito Que te quede claro Que te quede claro Nos tenemos que decir Gracias Máfer Por acompañarnos Gracias a ustedes Por acompañarnos siempre En el lugar número uno